Vuelve a la cumbre Pues vamos, ven aquí monito Te tengo una tirria ya Busca una salida de Halheim Veo un barco Llévanos Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr Pero al menos nos sacará de aquí Durante miles de vidas mortales El guardián ha evitado que los vivos Entrasen en este lugar Pero como le has arrancado el corazón Aquí estamos Las puertas Eh, pero bueno Joder, espérate, niño ¿Vas a hacer algo por tu vida o qué? Gracias Qué pesado No 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 eras tú Es que vaya, vaya niño Maleducao que hemos querido Vaya tela ¿Esto para qué exactamente? Ah, pues está muy bien, la verdad Ah, porque era para allí Ah, estupendo Épica batalla Tengo la guerra mía, eh Pero bueno Ah, hostias Ah, por culo Ala Mírate ¿Cómo? No me he dado Ahí te Bye ¿Qué? Ah, pues está Pero somos dioses Podemos hacer Lo que queramos Suéltate, chico. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. No era yo. Yo no podría hacer algo así. No te sumas en esos pensamientos. Aquí no. Sí. Hay que seguir adelante. Sí. Ok. ¿Cómo vamos por todo esto? Está muy guapo, tío. Vale, pues se supone que tenemos que ir por aquí, por la derecha o algo, ¿no? Joder, ¿eso está lejos o está cerca? No sé cómo está eso de lejos o cerca. Vale, pues... Por algún pasillo de este tendrá que ser, ¿no? ¿Dónde carajos es? ¿Dónde carajos es? ¿Para que se hubiese por algún lado o algo? No. ¿Dónde carajos es esto? Ah, coño, por aquí. Joder, machos. Ya podían señalizarlo un poquito en bajado, ¿eh? Madre mía. Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim ancianos y enfermos, también criminales. Hel no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar. ¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible. No voy a dejar que me afecten. Como has dicho, Minir, solo era una ilusión. Ese no era yo. Bueno. Ay, ay. Vale, necesitamos encontrar esa materia. O sea, esa... Ese viento de Hal. No recuerdo cómo era ese viento de Hal, ¿verdad? Sin prisa, pero sin pausa. Déjame pensar. O por aquí mismo, ¿por qué no? La potencia física, el portento que tenemos aquí, amado Kratos. Vale. Pero esto no es misión principal, ¿no? Supongo. O sea, diría que no, porque es un cofre y jaza. Así que supongo que no. Vaya. Sí que es misión principal, ¿sí? Sí que es misión principal, sí. De hecho, es... Ah, pues no. No es por aquí. Pensaba que esto era misión principal, pero no, no, no. No. Por arriba. Nada, esto simplemente era para coger eso. Pues muy bien, la verdad. Muy interesante. ¿Y ahora va a subir para arriba? Ah, pues sí. Chas, pero ¿cómo tiene esas manos? No, ¿qué es Spiderman? Dios. Vale, tenemos que encontrar un viento de helm. A ver si lo quito de un lado. Amigo, ya veo por dónde vas. No hace falta, sé que soy un producto. Ay, Kratos, siempre haciendo trampitas. Siempre haciendo trampas. Hola, venga, pégame si eso, ¿eh? Y no lo esquivo, es que no veo nada. Si es que ya ves tú el puto camino este más pequeño que han hecho. Tú ven a 20, amigo. Vamos, venga. Vamos, venga. Madre mía, vaya esquivadita, también te digo. Vaya esquivadita. Hostias, vaya guantazo me pega. No, no voy a utilizarlo. No, no, no. ¿Qué? Si no le he dado. Ah, vale, vale. No le he dado. A ver si ahora me va a salvar aquí si yo querer. Ay, Dios mío. Es que no sé, no quiere gastarme las piedras para esto. Realmente este lo veo bastante... No sé, no es difícil de todo, ¿sabes? Y me la pega, ¿sabes? ¿Y eso? Pues nada, esquiva algo. Así que acá se chica. Nada, toma por culo el suelo. Que no vengas. No quiero que me salves. Asqueroso. Yo de ti no quiero nada, que lo sepas. Has perdido un padre. ¿No te imaginas? Está asqueroso. Pero es que al principio me pega dos porrazos y me quita todo. Pero porque me pega contra la pared. No veo nada porque la cámara se buguea. ¡Muere! ¡Palurdo! ¡Para bueno el carnet, eh! Mira, mira, mira. Me la voy a cargar casi sin ningún toque. ¡Hala, tío! No creo. Si la esquiva, coño. Que sí, crack, que sí. Venga, que sí. Lo que yo quiera. Que sí, amigo, que sí. Me cago, tío. Me cago, tío. Me han ya matado a estos dos peces. Que esto es... Llamas del cabo. Perfecto. Para mejorar ahí las espaditas. Bueno, sigamos para adelante, ¿verdad? Un pequeño batch en el camino. Por aquí no es. Por aquí tampoco puedo. Vale, es por aquí, por la izquierda. Bueno, me voy a ir por aquí. ¿Hay que hay video de algo? Sí. Me arrasco. Me pica el ojo, tío. Esperad. Creo que he visto a Valdur. Me la repampifla. Ahí va. ¿Dónde ha cubierto? Escucha. Y tú no tenías derecho. Tenía todo el derecho. Yo soy tu madre. No tenías derecho, bruja. No puedo sabrear. No puedo ver. No puedo sentir la temperatura que hay en esta sala. La comida, la bebida, las mujeres. Todo acabó. Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor. Oh, en verdad es cierto. La muerte no tiene ningún poder sobre ti. ¿Preferirías morir? ¿Puedo volver a sentir? Sí. Sí. Prefiero morir. Qué fuerte, ¿eh? Sí, quítamelo, quítamelo. No puedo. Por favor. Por favor, por favor, quítamelo. No funciona así. Lo siento. Hijo. Según pase el tiempo. Me lo agradecerás. Pensarás. Vamos. No. No. Así. No lo quiero. Cabarde. Cabarde. Me has arruinado la vida. Caramba, podemos superarlo. Lo prometo. Confía en mí. Sé como... No, no, si lo puedes curar a mí. Venga. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Granca! Freyja de Helheim. Qué fuerte, ¿no? Esa es Freyja. ¿Qué tal con este? Qué fuerte. Qué fuerte, tú. Estaba como con la Freyja. No quiero volver a verte nunca, jamás. No tenía el derecho. Qué fuerte, tío. Lo que me hiciste. Freyja era la madre. Lo que me hiciste. Que me estaba arrascando el ojo. No entendía. ¿Qué es eso? Pues sí, ¿por qué? Claro. No. Estoy perfecho. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto pronto. Qué fuerte, tú. Y es cierto, porque no nos ha dicho tampoco cosas Freyja. En plan, acerca de... Bueno, claro. Tampoco sabe que... Tampoco sabía que nos ha atacado este tío, ¿sabes? En plan, su hijo, vaya. Me cago la... Madre, qué parido. Son ya grandecitos. Son patriosos, ¿eh? ¡Oh! ¡Voy! Madre mía, me estás pegado tú. ¡Oh, me estás poniendo los chicos! ¡Oh, me estás poniendo los chicos! Joder, qué pesado el niño, a los cojones. Tanto un dios, un dios, pero luego es un petardo que te caga. ¡Oh, me estás poniendo los chicos! ¡Ah, yeah! ¡Pikasle, pikasle, pikasle! ¡Oh! ¡Oh, ah! ¡Oh! ¡A ver, me estás poniendo los chicos! ¡A ver! ¡No! 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 Qué guapo, ¿eh? ¿What? Voz misteriosa No sé Tendremos prisa Tendré mucho que hacer después de mataros Cuánto caos Cojones ¿Qué son estos bichos? Pesadilla de hielo Cuando padre lanza su hacha especial Les acerca más al suelo Donde les será Bla, bla, bla Más fácil rematarlas cuerpo a cuerpo Ok Pues para adelante, ¿no? Ahí está Como el maldicante A tope Vamos a hacer un pequeño puestecillo Seguimos aquí disfrutando el juego Claro que sí Vale Hace tiempo que no viene uno de estos Vale Pues esto que es como camino secundario, ¿no? Supongo Vale, pues para atrás entonces No puedo hacer nada hacia delante Pues para atrás Y aquí encontraremos algún caminito o algo ¿Esto sí voy a llevarlo hacia atrás? No Vale Por aquí Pues por aquí creo que va a ser ¿Eh? ¿Esto algo aquí? Sí No es serio Vale, lo recogimos a la vuelta Si no Ah, solo era para... Joder, solo era para eso Vaya Pues muy XD, la verdad Muy XD Por ahí hemos bajado Vete, me acuerdo cuando al principio Era tan fácil Estos te lo ponían los tres a la vista Y ahora tenéis que Pues ocurrértelo más, ¿eh? Vale, pues lo quedo por aquí Ya lo quedaremos más adelante Paso De momento De momento Paso Ven aquí niño Por ahí va a ser Vamos a tener que levantar esa roquita TTC Que es superpoderte, Andri O sea, que tendrá niño O sea, en ese sentido Si es un dios, ¿de qué? ¿Sabes? ¿Qué tiene? No creo que esto pueda ir muy lejos Lo hará Pues sí Tendrá que hacerlo, la verdad Vale, tenemos que hacer que esto funcione Así que... Vamos a investigar un poquito Déjame algo de espacio ¿Esto pasa? ¿Se va a quitar o qué? ¿Se ha quitado ya? No sé, supongo No No Esto hay que apagarlo ¿Cómo demonios no puedo apagar esto? Con el de hielo Obviamente Obviamente Ah, pues no No Qué extraño A ver Amigo Ya has hecho bastante Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Se puede romper? No puedo hacer nada por aquí Pero solamente hay dos aquí, ¿no? Voy a ver No sé, voy a investigar más Porque en principio no me deja ¿Eh? ¿Ese es Baldur? No, no puede ser Tengo que haber ahí No, no me deja ir por aquí arriba Vale No me deja ir por aquí arriba No tengo idea, también te digo Pensaba que era caloce hielo Tampoco Tampoco Y aquella menos No tengo la puta idea Que al menos ese barco está en el agua ¿Y eso qué significa? Aquí no se puede hacer nada No tiene nada que ver con esto Entonces, ¿para qué había aquí fuego? ¿Qué sentido? ¿Por aquí? Ah, pues no Pensaba que quería ir para arriba No tiene puta idea No A ver No, no tengo la puta idea Atrás hay un mecanismo para las velas Mira, atrás, ¿dónde? Por aquí no me deja pasar Yo pensaba que aquí podría hacer algo Pero no me deja hacer nada Aquí hay un montonazo de vida Pero demasiada vida ¿Es posible ese mecanismo? Ah, coño Pero es que se puede De nada que me parió Ahora sí que me vas a pasar Ante, loco Genial Pero recordad Que en este barco Si todo va bien Solo podremos Hacer parte del camino El templo se encuentra En lo alto De una inmensa cascada Que está a contracorriente O sea Que habrá que encontrar El modo de subirla Los Vanir Construyeron el barco Más grandioso Y podía volar ¿Es Keith Blothmier? Sí Estaba diseñado para volar No como este Aún así Este es el que tenemos Pues tendré que ir para allá Compañero No veo Vaya sonido atrolador Ahí a tope ¿No? ¿Puedo ir aquí arriba? No puedo ir aquí arriba Venga que mi hijo ¡Echufale! ¡Echufale! Toma Ahora las velas están sueltas Solo mira Ahora las velas están sueltas La verdad es que Hay veces que dudo De lo que está diciendo Este hombre La verdad Pero va que la suelta ¿Todo el laquito? Has soltado las velas ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? Va volado Estamos flotando Con el calor del fuego Estamos flotando Está un poco cogida por los pelos Está muy cogida por los pelos Esta escena O sea Para empezar Ahí hay Un fuego que no se apaga Por poco tiempo Quédate aquí Venga otra vez para la antena ¿Qué es? Puedo coger los pelos Ah claro Me he cargado todo eso Pues ya no puedo hacer mucho más con eso Vale Pues a ver si puedo bajar las velas O hacer algo con las velas De hecho sí Si inclino las velas hacia adelante Podría Podría moverse Ah no Esa lógica no Vale vale Pero la de hacer volar un barco Sí perfecto Perfecto Choque 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 No pasa nada Vale El principio es por aquí ¡Es! ¡Qué guapo! Un ancla ¿no? ¡Qué guapo! Sí ¿Cómo mola el ancla tú? Sí Un fuego no se consume Casualmente Supongo que será Que está diseñado para eso ¿No? Para eso Con este barco volaba en ETC Pero bueno Ahí tengo que decir Que es un poco Un pelín cojo por los pelos Coño Un poquitín Está parado ¿verdad? Un segundito A ver ¿Qué más hay por aquí? Nada ¿no? Vale Ya veis Pero ya no puedo coger Porque la he liado Y en fin ¿Y ahora lo que tengo que hacer? Llevo un rato perdido Te digo en serio Llevo un rato perdido Sin saber muy bien Qué hacer La verdad A coño Vale Para atrás Pasar para arriba Digo ¿Por qué se ve aquí? No me acuerdo ¿No puedo ir para atrás? A ver Para arriba Ahora para abajo No No ¿Por qué vamos otra vez para abajo? No 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 tengo sentido Tendré que ir para arriba Para quitar La vela de la roca Porque para ir al mismo sitio Es un poco de otería ¿No? ¿No creéis? Vamos a esta mierda Qué extraño O sea Sí Ahora mismo Yo tengo que mover aquí El barco O sea Tengo que quitar la vela Que está justo aquí Perdón Ahí está O sea Tengo que quitar Esa vela Que está ahí atrapada ¿Vale? ¿Ves? Ahí O sea Tendré que subir No voy a bajar Un poco estúpido ¿No? O sea Y además Iba a bajar Por el mismo camino Y encima Con el fuego este de 60 Bueno No tengo ni puta idea Tendré que ir ahí Otra vez para abajo Que no te he sentido Dale a la piedra amarilla ¿Qué piedra amarilla? Ah Coño ¿Esta? No No Tengo mucha pinta La verdad No Tengo mucha pinta La verdad Si lo que tengo que hacer Es quitar la vela Esa de ahí arriba Acá está la vela Así Si ¿Cómo coño hago eso? O sea Si voy por aquí Pero si es que esto Es de vuelta abajo No tiene sentido Ve abajo Otra vez abajo Pero para aquí O sea He subido para nada Entonces Pues siempre aquí he subido No sé Aquí No sé Aquí un poco Un poco Otra vez aquí abajo ¿Y ahora para qué? Joder Joder macho Pero Que pasarlo de ella Tío Madre mía Otra vez Otra vez Tonta Pollas Esta Ya venga Vamos Te voy a poner fina tú Mira 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 como te prendo Mira Toma Toma Puñetazo Puñetazo ¿En serio? ¿Se va a escapar por uno? ¿En serio se va a escapar por uno? Ahí no le he pecado tío A tomar por saco Tenemos que hablar hermano Te das cuenta de que es el fin ¿Verdad? Aunque logremos regresar a Midgar Baldur y tú destruiste Es la única puerta que llevaba a Jotunheim Se nos han acabado las opciones Y ese chaval Sufre un dolor indecible Está tan confuso Patreus no es asunto tuyo Pues Podría convertirse en el asunto de todos Si no haces algo Y hay que ser el hombre más inteligente del mundo Para ver eso He hecho que hay Atreus Te ayudo Los dos juntos Como si Atreus estuviera haciendo algo cabrón Por fin Libres La madre que me parió La fuga de Jotunheim Tu padre ¿Seguro? Yo creo que sí Yo creo que es el padre Te lo digo en serio Muy seriamente Cielos de Jotunheim ¿Vale? Aguanta Espérate que esté en el chufo yo A ver que me traga uno para atrás Entra la frente ¿Por qué aparecen de aquí del suelo? Porque sí Aparecen de medio de un barco Aparecen de medio de un barco Aporrazos con ello No, mejor ahí a usted No, hombre, no Venga, espérate Venga, espérate Espérate Ahí, ahí A tope Verena que son estos débiles Si ganas así más fuertecito y tal Me dan, eh Me haría bastante pupita Vale ¿Dónde hay fuego? ¡Hostia! Es un Ancladu Nos abordan Hola Un arpón Voy a soltarlo Espérate Porrues Es que lo son Vale Les enchufo Toma 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 Y ahora Esto Vamos a procurar O sea, sí A ver si me ha ido la clave Este, ¿no? Vale, le he cargado Primero los enemigos Y ahora suelta esto Porque supongo que tendría Un poco de A ver Toma que puede ser Tío, me ha pegado buena, eh Me molesta mucho Compartir contra esos, tío Ahí está Entonces hasta que encuentre esto Madre mía Pues sí que había gente aquí muerta Venga, a tope Que no todos a tope Había otro más, ¿verdad? Eran dos, ¿verdad? Ahora solo uno Ah, tiraron dos Solo que uno Pues se cargó en vez de barco O sea, tiraron uno Pero era el ¿Cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy helando Si mantenemos la velocidad Y el fuego no se apaga Llegaremos muy pronto, muchacho ¿Cómo? Ah, vale, atrás mía Ah, coño Ay, qué pesadillo Los que apagan el suelo, eh Tienen otra cosa que hace, coño Que sí, que sí, hombre Que sí Corre, bro, corre Ahí, ahí Enciérate, enciérate Enciérate Está atacando de aquí A tope Madre mía Cómo vuelan tú Estoy de hoja de aquí, ¿no? Me han cargado primero Tú tú ahí arriba Porque estás pegando una Y te cagas tú Te toco Dale Te toco Te toco Te toco, dale Muerto, dale Pues la pelas, amigo La vida es muy dura Hola Ah, que hemos muerto Madre mía La madre me parió Por el foguito de los cojones Vale, pues entonces No voy a matar a los enemigos Bueno, sí que lo voy a matar Pero Vale, voy a estar todo el rato Corriendo de un lado para otro La madre que me parió Corre, corre, corre Vale, ahora sí que hay fuego Ah, no hay fuego todavía Venga, hombre 7 Vamos Estoy aquí para allá otra vez Venga, venga, venga Vale, está fácil Parece que es un puto coñazo, tío Es fácil Pero es un puto coñazo Estás cargando ese torato ahí A pum, 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 pum Vamos a ascender esta a tope Y vamos para otro lado Aquí nadie, ¿verdad? No Vale Me ha tonto este Que no apagues eso, hombre Pesado Pesadilla, tío Vale, están allí Espérate, espérate Voy, voy, voy Voy Bueno, corre Está encendido, ¿no? Ahora sí Creo que sí, ¿no? Vale, está encendido Perfecto Vamos a chocar Que no, no chocamos Ah, pues sí que chocamos, sí Toma, flecha Son la boca Vale 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 Ya queda poco, ¿verdad? Vale, viene por aquel Que viene para allá Para correr Aquí tonto Vale, esto ya creo que está, ¿eh? Ahí está Diría que sí Ya no pasamos esto Buah, bueno Me ha dicho fácil Pero es un coñazo que te caga Hace otra misión 100, hombre 100, 100 100 Atención que para allá Ahora que vienen para allí Venga, otro Otra vez Lo bueno es que ya hemos acabado Con todos los enemigos Pero bueno Hostia, la bruja La bruja piruja, tú Voy a hacer los ojos muy rápido Qué tiempo ni tiempo, hombre Tiempo que pase yo en la melee Activa 3, ahí viene Uno menos Vamos Ahora sí, ya está Ojo de matarla ya Venga Gracias Hostia, me ha dado Dale, dale Atreus No, esas no Vale Voy a coger esto Y se van a caer a todo, tío Espérate, al final no me hace nada Era experiencia totalmente Ah, pues no, vale ¿Otra? Toma Bueno Al final ha muerto Quiero que cuenta Vale Algo más, Atreus A coño este, vale Menos mal, tú ¡Libres! ¡Libres! Ahora para que el Atreus de los cojones Se abra la boca Aparte que es un bocazas que te cagas, tú Mira tu dinerito, tú Madre mía 3.600 de plata ¿Por qué suena toda la música de combate, tío? Toda la música de combate, tú Vale Y ahora ya está, ¿no? Tenemos que esperar algo A que pase algo, supongo ¿No crees? ¿O hay algo más que hacer? Ah, que se lo buqueó y no me salió la mitad Vale, permita Casi crack Toma Ahí está Pa' todo al lado Ahí está, pa' todo al lado Está reparando el juego A Stilbor No hay nada, no No ha muerto la mitad ¿Este? Es que campaña de misión, eh, te digo Voy a ver si esto está encendido Voy, 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 voy No me lo creo Madre mía, que está pegado tú Vale, ahora sí Corre, corre Que viene para acá Venga, hombre Siete Ahí está, a tope Este es el más pesado El de nivel 4, tío El del puto mazo de los cojones Uy, madre mía Te digo, tengo el antebrazo Que parece mi padre, tú Venga Ahora sí, ¿no? Más arpones Uff A ver, esto viene Va a ser que me la lie Me cargo a este y a través Por el puto oro Vale Ahí estoy, voy a encender primero el otro Ah, está encendido Perfecto Vale, ahora sí que es Cuidado Tengo que decir que le he dado antes al R3 Pero bueno Toma, opciones Toma Ahora sí que sí He visto un pájaro detrás Mira, mira Hay un pájaro detrás nuestra, tú Acaba con él ¡Perro! Corre, puerco Corre Ahora sí Hay muchísimos, tío Vale Ahí va Pues bueno, ya ves tú Pues ya ves tú Que no tenga que wifar ahora mismo en la consola Vale, se lo queda este Mira al pájaro detrás, mira 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 Uff No pasa nada, ¿no? ¿Qué es? ¿La prueba? ¿Popa? ¿Dónde era? ¿Adelante o atrás? Es que no sé dónde me ha dicho La verdad Adelante, vale Ah, si es aquello, ¿no? A ver A ver Ah, solo tengo que tirar esto para adelante ¿No? Ahora el círculo Ahora el círculo ¡Una el círculo! No, no, no En este caso no tengo nada con la consola Solo estoy jugando en local ¡Gracias! ¡Tum, tum, tum, tum! Es la hora, hijo mío Ahora mira lo que has hecho ¡Thaus the Helheim! Antiguo Kratos, tú Toma Como está poniendo El pájaro, ¿no? ¡Hostias! Ah, hostia, pensaba que era un guerrero detrás mía Es una puta fatua gigante ¡Hola! Que hemos llegado, tú, aquí al lobby Vamos, mira, a ver si haces algo ¿Cuál era el plan exactamente? No me he tirado todavía Que me pegue yo el madrazo Por lo que veo, ¿no? ¿Ese era tu plan? ¿Estáis majadas? Sí, la verdad es que Si es que no nos hemos cargado el camino Que no La verdad es que es un super buen plan, la verdad No sé cómo no se me ha ocurrido antes Coño, en plena de izquierda, abajo ¿Es diferente cada vez? ¿No? Bueno, le pegan al mismo sitio que antes Pero bueno, aquí está No Me cago en 10 Ahí está ¿Cómo que no? Vale ¿Qué lugar es este? Pertenece a Odin Reconozco su gusto en Proz, sin dudarlo Coño, pues bonito Ven así de pergamino Y de historia Eso es tan muy bonito, hombre Claro que sí Ojalá Mucho como este Mira eso Es el panel que falta, el de Tyr Odin debe haberlo robado ¿Por qué? Porque es un ladrón Siempre tiene sus razones ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Cabeza A ver, es Styr Claramente Viaja de algún modo Quizá mágicamente Pero por qué razón Iban los gigantes A dedicarle un santuario Me temo que eso No está nada claro Qué sospechoso ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas Son símbolos de tierras distintas Significan Guerra Sí ¿Cómo? Este lo conozco muy bien El Omega Siempre el Omega El que lleva a él No me jodas Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda Representan el don De la visión Que los gigantes Nos dieron Déjame que lo vea A ver Interesante Uh Esto qué es lo que es Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos Escondidos por Tyr Para que nadie acceda a ellos Menos él Y los pocos De quienes se fiaban Los gigantes Y en las mismas narices De Odín Yo os prometí Que os llevaría A Jotunheim ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones Ahora sí No lo ves, hermano Odín nunca perdió La esperanza Y nosotros no debemos Él sabía Que aquí había una pista Y la hemos encontrado Son planos De la llave De alguna cámara Que Tyr tiene oculta No sé a dónde Nos llevará O qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano Vaya Conozco a dos Ahí va Opción Joder, qué diferencia Corriendo Cojones Madre mía ¿Van a hablar? Ahí está, sí Le pega a su padre Como tú ahora Yo no vi nada Muy bien No me viste con otra persona Un anciano ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí Chico listo Me gusta En marcha En marcha Upa, esa imagen así bajando y tal Me ha molado mucho, tío Me ha gustado bastante Volvamos a Midgar Y veamos si podemos crear esa llave ¿Dónde está el enano? Bueno, en cualquier lado Si es un fish gone Está siempre detrás nuestra Vale, pues volvamos a Midgar Volviendo a Midgar Ahora ¿Por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Cierto Me sorprende cada vez que lo oigo A pesar de que Obviamente lo sé Pero cuando pienso en Valdur y Freya ¿Ninir? ¿Sí? Freya ¿Qué pasa, hermano? Cabeza Dime la debilidad de Valdur Valdur es invulnerable a todos los daños Sean físicos o mágicos Espera ¿Qué está pasando? Está hechizado Para que no hable de lo que sabe Hostias ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo Si desde que Freya tuvo mi cabeza su voluntad O ya desde que descubrí la debilidad de Valdur ¿Mimir? ¿Sí? ¡Ay, Banu! ¡Ay! ¿Puedes hacerla? ¡Macho! Deberían Deberían prohibir eso, tío Si tengo una puta Animación que no le pueda dar, tío ¿No? Pues olvídalo Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante Lo más seguro es que dañase mis herramientas Con algo tan refinado Pues capealo ¡Hostia! Suéldalo con escoria de escape Mantén las capas finas y cambia el revestimiento De acuerdo, listillo ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme ¡Uf! Toma No me jodas Eso es Los hermanos Enanos munidos ¿Dónde lo has? He tenido que ensuciarme las manos ¡Ja, ja, ja! ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces? ¿No te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? Muy bien Muy bien ¿Qué? Yo también maduro Muy bien Cuidado con eso Suelta la muñeca No, suelta tú la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta Le he dado tres capas de aceite de droga ¡Ves! ¡Igenioso! ¡Higiénico! Dice per aquí uno Yo soy escoria A lo mejor va algo ¡Uf! Nunca es tarde para trucos nuevos ¿Verdad? ¡A ver ahí! ¡Azota, azota! ¡Claro que no! Toca la zambomba Aquí está ¡No! ¡No olvides esto! El sello de la casa ¡Madre mía! ¡Oye! Poco me ahí ¿Qué mierda es eso? Ah, te voy a sonreír Es absolutamente inquietante Me alegro mucho de veros juntos Con unas llaves Que extraña, ¿no? Pero La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya, princesa Si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo ¡Mariconetis! La falta de sacar a dos ¿Sabes? Decir mariconetis ¡Mariconetis! ¡Capullo! ¡Ah! Casi Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ir Por aquí ¡Vaya! Estaré muy bien Compañero Localiza la puerta misteriosa Detir Detir ¡Gracias! ¡Gracias!